Todos los proyectos que desarrollamos tienen un foco importante en los usuarios y sus necesidades, pero existen ocasiones en que el cliente, su experiencia y feedback resultan de vital importancia para nuevos desafíos, mejoras continuas y más. Como la experiencia de los clientes puede ser un insumo vital en el diseño de experiencia, lo conversamos en este nuevo capítulo de los martes son de UX. Hola a todos, hoy como pueden ver tenemos invitada, estamos inaugurando nuestro ciclo de conversaciones internacionales, así que nuestra primera invitada internacional, la diseñadora argentina, Analia Basualdo. Hola Ana, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo están todos? Hola Rodrigo, muchas gracias por invitarme a tu ciclo y espero darles mis insights. De nada, oye, presentar a la comunidad, Analia es diseñadora gráfica de profesión, actualmente es Senior Product Designer en Eventbrite, Latinoamérica, y también se ha desempeñado como líder local en Ixda Mendoza. ¿Cómo está Analia? Cuéntanos cómo va el cuidarse de la pandemia en este contexto tan duro que nos ha tocado. Sí, es como si hubiéramos, no solo cambiamos de décadas, sino que hemos tenido que cambiar de costumbres, generar nuevas formas de vivir, nos podemos enredar un poquito con lo de UX, cómo vamos a entretejer nuestra vida ahora en más, siendo que somos seres sociales y que bueno, tenemos que conservar la distancia para mantenernos sanos, evitar el contagio, así que con muchos interrogantes ahí de lo que será lo nuevo que se viene, la nueva normalidad. Sí, sí está, como dices tú, está duro esto de la nueva normalidad, nosotros hemos conversado en el capítulo anterior de cómo nos acostumbramos y en términos de UX, cómo sacamos provecho a los métodos de investigación, a los procesos que podemos hacer en remoto. ¿Tú hace cuánto tiempo estás en Eventbrite? Cuéntanos un poquito de eso. He perdido la cuenta, pero creo que hace más de ocho años, si contamos desde que yo trabajaba en Eventios, que era una pequeña startup de Mendoza, Argentina, después fue adquirida por Eventbrite junto al equipo que estaba en ese momento y bueno, yo era parte de ese equipo y desde entonces trabajando en distintos roles, vengo, me he desempeñado a ver como manager de diseño de brand, también como product designer, así que más mi carrera de varios años atrás, soy como una abuelita o senior, pongámosle senior de diseño. Sí, sí, sí. Oye, quizás para los que no, hace varios años ya, para los que no conocen quizás o no han tenido la ocasión de interactuar con Eventbrite, Eventbrite es una aplicación o plataforma para organizar eventos y hoy en día estamos en unos contextos donde los eventos online cobran harta relevancia. Pero antes de pasar como al contexto de COVID y eventos online, ¿cómo están organizados ustedes dentro de Eventbrite? Conversamos, entrabamos en Bambalina por WhatsApp que está el equipo de consumidor final y está el equipo de creación de eventos, o que trabajan para ese tipo de segmentos. Sí, hay muchas divisiones dentro de la compañía, muchos equipos que interactúan en distintas áreas, pero las dos grandes áreas por sí son la de creador y la de consumidor, son como las más opuestas, trabajamos para lo mismo, pero bueno, nuestros usuarios son diferentes. Uno es el que crea eventos, que puede ser de variado tipo, todo tipo de eventos, y los consumidores que son los que van a través de nuestros canales a comprar esos tickets o entradas o registrarse para eventos que crean esos creadores. Perfecto. Y ahí internamente ustedes trabajan como en células ágil, squat, están tomando el método Spotify, ¿cuál es la forma de trabajo que están tomando? Hemos tenido varios métodos, y se puede decir que somos algo así como squats, pero no termina de funcionar así. Sí, tenemos un entorno ágil por sprints, y tratamos de brindar valor con cada sprint al usuario final, que corresponda, sea creador o consumidor final, con el desarrollo que hagamos en el sprint que está en el momento. Perfecto. Y para llegar a ese sprint, ¿ustedes conseguirán alguna variable de medición? Tú me comentabas que trabajáis un poco más de la parte del feedback de los usuarios para un poco tener insight de investigación y de ahí hacer este círculo virtuoso de iteración en el equipo de diseño. ¿Cómo es el proceso? Claro. Claro. Dentro de consumidor, yo trabajo para una aplicación en iOS, que le decimos familiarmente de Atendee App, y también existe otra similar para Android, y la experiencia web. Bueno, como estoy abocada a esa aplicación, tocó toda la experiencia o todo lo que está en contacto con el consumidor final, lo cual implica muchas features. También, o sea, mantenemos esos features de por sí y los vamos evolucionando, pero no solo eso, también experimentamos y vamos buscando nuevas formas de presentar features para hacerle más fácil cada vez la interacción a los usuarios con la aplicación, o ayudarles a encontrar lo que están buscando, digamos. Entonces, en ese sentido, tenemos varias formas de captar el feedback. Tenemos formularios para que los usuarios puedan dejarnos su opinión, los detalles de algo que no funciona bien, o sugerencias, a veces son sugerencias, me gustaría que tuviéramos esto. Por ejemplo, cuando no teníamos Dark Mode, que es una de las últimas features de iOS, que tuviéramos eso, o que esté para iPad, o que sea accesible, distintas cosas. Entonces, escuchamos ahí. Y lo que hacemos es tratar de clasificarlas y según nuestros objetivos también, porque nuestro equipo se maneja con objetivos. Tenemos un objetivo que nos rige y pequeños key results que les decimos o pequeños objetivos que nos llevan a ese objetivo grande. Objetivos específicos, le decimos en idea. Exacto, sí, algo así. Entonces, vamos tratando de priorizarlos, y bueno, como nuestros usuarios en iOS son especiales, digamos, iOS de por sí, el usuario promedio, tiene muy buena atención al detalle. Tratamos de hacer QA, de evitar crashes. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta antes de lanzar una nueva versión, así como también ir a poner estas, no sé si se llaman cookies en iOS, pero estos tracks para ver, o tracking para ir aprendiendo de las features que vamos lanzando, de experimentos, o de lo que queramos aprender en el momento, o el objetivo que tengamos en el momento dado. Entonces, cada cosa tiene su tracking para poder después evaluar métricas y poder aprender de eso también. Y poder comparar. Oye, ¿y ahí cómo lo sistematizan? ¿Hay alguien encargado de estar revisándola o le llega directamente a todo el equipo y luego se juntan con otro UX Lead? ¿Cómo es el proceso interno para sistematizar esos insights que son super valiosos finalmente para ustedes? Dependiendo de dónde vienen, si son más del lado de las métricas, el PM es el mayor encargado de procesarlas. También yo, por ejemplo, mi rol incluye es procesar métricas para poder tomar decisiones. Es importante que si vamos a modificar un determinado feature, una determinada pantalla de la aplicación, no lo hagamos porque nos gusta o porque se ve lindo, nada más, sino que tengamos en cuenta todas esas cosas. En ese sentido, evaluamos con la PM Silvana, la conoces también. Evaluamos todas las métricas, también el feedback que hemos recibido por otros canales y vemos qué sería lo mejor. Después de relanzar, obviamente seguimos trackeando para ver si estábamos en lo cierto. Y bueno, vamos ajustando e iterando en favor de ese feedback que vamos encontrando. Y tenemos reuniones en las que vamos presentando esos resultados también al resto del equipo, a los desarrolladores, para que también tengan esa, cómo decir, don de gente o estar del lado de los usuarios también desde el momento en el que ellos también están construyendo lo que se hace desde el lado del diseño. Entonces, ellos también hacen QA, ellos también están presentes en la lectura de estas métricas y el feedback para empatizar con el usuario. Eso era, no me salí. Oye, ¿y cómo lo están haciendo con...? Ustedes son un equipo mayoritariamente argentino, tienen otro tipo de participantes en la región, ¿cómo lo hacen con la interacción con el Headquarters en el hemisferio norte? Me acuerdo que cuando nosotros nos conocimos te tocaba viajar harto al hemisferio norte a reuniones como globales. ¿Cómo funciona el equipo latino? Y segundo, ¿cómo le ha impactado en el trabajo esta pandemia? Y el equipo acá en Argentina, la verdad que es un orgullo, porque trabajamos para muchos países desde acá y tratamos de incluir nuestra perspectiva de latinos, de ser más inclusivos en todo lo que hacemos y que el producto sea el ideal en general a todo el mundo. Y el equipo particularmente con el que yo trabajo está todo acá, colocalizado. Y la verdad que para mí es un orgullo, es uno de los equipos mejor performantes, somos amigos, somos compañeros entre todo y trabajamos muy bien juntos, tenemos una buena sinergia. Además el hecho de que nuestra PM de Silvana sea una ex diseñadora, porque todavía lo es, es como genial porque nos da esa, o sea, siempre tiene como ley, respetar al usuario y hacernos tener ese punto de vista. Así que es muy lindo. También tengo colegas dentro de mi área que es consumidor, que están en San Francisco, y colegas en España también, y bueno, tratamos de estar lo más en contacto posible. Ahora con los tiempos de pandemia también nos pasa esto de estar cada uno en su casa, separados, y antes yo me acercaba a su escritorio, a los developers, y les preguntaba a ver cómo va lo que estás haciendo, mostrame, a ver cómo lo podemos ir haciendo design que veis antes de que salga, y cómo podemos ir ajustando, esto no debería ser así, no está legible. Tratar de enseñarles también un poquito, desde el punto de vista de diseño, por qué está bien de una manera y no de otra. Cosas por así, y por el estilo. Ser más compañeros, digamos, estar todos en la misma página. ¿Y ya cómo hacen ese design QA, por ejemplo? Si juntémonos cinco minutos y revisemos esto. Sí, o me pasan capturas del simulador y vamos viendo cómo va avanzando el trabajo, les voy dando el ok, sí, vamos bien, sigamos, o mirar justo acá, un poco allá. Y, bueno, también por ahí me toca hacer prototipos cuando la feature o lo que tenemos que aplicar es muy grande el proyecto y quizás no abarca más de un sprint. Es importante que yo haga prototipos primero con el sistema de diseño que tenemos y lancemos en user testing. O sea, por ahora tenemos que usar herramientas remotas porque no podemos contactar a los usuarios en persona. Así que también compartir los resultados con todo el equipo para que podamos encontrar juntos la mejor solución. Y todo eso, sí. Oye, ¿y cambia mucho la percepción del usuario por los distintos países? No sé, un chileno versus un argentino, un colombiano. ¿Cambian los insights que te entregan o estamos hablando de insights que son más transversales? A todos nos duele el mismo error, a todos queremos el mismo future, nuevo. Nuestro mercado mayormente es para Estados Unidos, pero sí, hemos notado muchas diferencias en lo que es entre países. Y incluso entre plataformas, los usuarios de distintas plataformas, dices, web, Android o iOS, se comportan diferente. Eso es casi un misterio. Es como investigar todo el tiempo e ir viendo por qué. O no tratar de entender el por qué siempre, sino tratar de ir cubriendo esos espacios de cómo cada uno de estos segmentos se comporta. Porque sí, hemos descubierto que features que son muy, o que causan mucha retención de usuarios en unas plataformas, no funcionan tan bien en otras. Y bueno, eso va determinando también el foco que vamos poniendo en unas plataformas o en otras, o en qué enfocarnos en el futuro. ¿Cuál dirías tú que es la mayor complejidad de diseñar un, trabajar en un proceso del diseño de una plataforma de tickets o de eventos? ¿Cuál es la mayor complejidad de un proceso así? Creo que el mayor desafío, y acá hablo un poco de oído porque estoy más del lado del consumidor últimamente, en los últimos años, es que hay tantos creadores de eventos o tantos organizadores en el mundo y las necesidades que tienen son tan diferentes en cada caso. Se puede decir que es una persona que no tiene ninguna preparación en lo que se habla de eventos y quiere organizar un pequeño evento en su comunidad. O, por ejemplo, nosotros, diseñadores, organizando meetups de IXDA, o un gran organizador, o, no sé, alguien que tiene un venue de no muchas personas, pero es más grande y quiere organizar un evento para, no sé, mil personas. Pueden darse varios casos. Entonces, ¿cómo podés brindarles una plataforma poderosa a todos esos distintos usuarios y que a la vez no les complique a los que necesitan algo mucho más simple? Entonces, ese creo que es el gran desafío hoy por hoy y que sea usable, sobre todo, porque al agregar muchas funciones, muchas distintas opciones, podemos confundir, correr el riesgo de confundir. Entonces, ahí voy con ese desafío. ¿Cómo ser tan eficaz para alguien que necesita una solución simple y rápida como para alguien que necesita, no sé, cubrir un montón de features, mantener un montón de attendees a la vez y que estén conformes con la experiencia y ayudarles también a diseñar la experiencia? Ahí es, la verdad, muy grande lo que se puede hacer. Es un gran desafío. Sí, sí, lo es. Oye, y ahí finalizando ya esta conversación, ¿cómo le ha afectado a una plataforma CoenBright el tema de la pandemia, de COVID-19, ha afectado un poco los servicios que están entregando? ¿Qué ha pasado con eso como industria? Y es algo que todavía está en movimiento, que todavía estamos enfrentando ese cambio o adaptación. Todavía no se sabe si esto va a ser algo del momento, o va a ser momentáneo, o va a pasar mucho tiempo hasta que vamos a la normalidad, o cuál va a ser esa normalidad a la que volvamos. Entonces, es sabido que las industrias de los eventos y, por ejemplo, el turismo son las de las más afectadas, porque no podemos movernos, salir afuera, juntarnos con personas. Y, bueno, en Bright, su motivo de existencia es que las personas compartan experiencias en vivo. Entonces, sí, se ha visto afectado. Y, como decís, se trata de investigar esto de los eventos online. Siempre han existido en la plataforma, pero, bueno, nunca han tenido tanta relevancia como ahora, porque, bueno, las personas están en sus casas aislados y buscan seguir aprendiendo, o seguir obteniendo contactos de negocios, o, no sé, hacer un curso para prepararse mejor para nuevos desafíos laborales. Hay muchas cosas, muchas inquietudes de las personas estando aisladas, y cada uno tendrá las particulares. Entonces, sí, es todo un desafío poder llegar a todas esas personas hoy en día. Y, efectivamente, y con menos recursos a la hora de testear, de tener ese cara a cara, porque a veces un focus group es muy útil para hablar de perspectivas que tenés, ideas volando en la cabeza como equipo para aplicar, y que hasta que no hablas quizás con un grupo de tus usuarios ideales o tus personas no tenés mucha idea de cómo puede resultar, digamos, y si lo van a captar de la manera que vos estás esperando que esa feature sea recibida, o si estás dando por sentada cosas que crees que van a entender y no es así. Entonces, es un entorno que crea muchos desafíos y que, bueno, es también excitante y entretenido ir por esos caminos, digamos. Los caminos, claro. Como latinos y como argentina, bueno, hemos tenido muchas crisis en Argentina y en Latinoamérica como países jóvenes que somos y me parece que estamos preparados y nos adaptamos fácil, así que podemos darle un lindo ejemplo al resto del mundo en adaptación y cómo surcar estas aguas nuevas. Estas aguas nuevas, sí. Sí, es verdad. Nosotros somos una región que nos ha tocado vivir en crisis, ya sean económicas y de contexto natural, como nos pasa acá en Chile, los terremotos, esas cosas. Y ahora nos toca todo una crisis de pandemia que nos ha afectado, como dices tú, la forma de trabajo y cómo acercamos, sobre todo, nos dedicamos a UX, desde nuestra expertía, tratar de hacerlo eficiente y rápido en contexto donde no podemos, como dices tú, tener entrevistas con usuarios, quizás tenemos que hacerla a través de meetup, o lo que sea. Oye, para terminar, ¿hay algún feature en el que estés trabajando ahora puntualmente que podamos contarle a la gente que se viene como mejora? Sí, es medio secreto, pero sí, es más del lado de creador, traer algo del lado de creadora. Ya. Así que estamos trabajando en eso. Un poco lo que mencionaba. Ya. Sí. Un poco lo mencionaba el foco del creador hoy en día. Claro, sí, es como ayudar a los creadores con todas estas dificultades que están teniendo hoy en día para que sigan funcionando y sigan manteniendo sus negocios y puedan salir airosos de esta circunstancia que nos toca vivir y a la vez que no se sacrifique la experiencia en los atendis, en los consumidores. En los consumidores. Ese es el desafío en equipo. Así que hoy por hoy, así en general, hay un prototipo ahí que estoy preparando y la idea es probarlo en estos días, armar un script, un guión para hacer varias preguntas, tratar de aprender primero antes de empezar la etapa de desarrollo. Y así no es tan costoso y, bueno, podemos ir iterando un poquito antes. Y, bueno, ahí hay un buen insight de lo que se viene en Eventbrite. Oye, Ana, muchas gracias por haber participado en mi programa. El resto de la gente ahí ya dice que es un programa de ellos, pero en verdad es mi programa. Gracias por ser mi primera invitada internacional. Nada, nos conocemos hace mucho tiempo con Ana desde esta secta que le llamarán a uno que se llama XDA. Siempre un agradable conversar contigo y miramos de cerca lo que están haciendo en Eventbrite. Un excelente trabajo y, nada, espero que pase la pandemia para que nos volvamos a juntar, ya sea en Loila o en alguna u otra instancia. Santiago, a ustedes que les gusta, que están cerca de nosotros y les queda cerca venir a Santiago. Sí, se extrañan esas juntadas, esas charlas y esa camaradería. Sí, un placer haber participado, espero haberles dado un panorama de lo que hago y aquí estoy para cuando quieran seguir conversando y sigamos aprendiendo juntos. Muchas gracias, Ana. Recordarles a la gente que en la próxima, vuelven los workshops, tuvimos un parón por los feriados, tenemos los martes son de UX y los jueves son de de workshop, así que vienen nuevos talleres, estén atentos a nuestras redes sociales, síganos en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, estamos en Spotify, Ana, por si te quieres escuchar después cuando salga este capítulo. Denle like al suscribirse en YouTube, comenten en nuestro blog, están todas nuestras redes abiertas para conversar, hace poco sacamos un nuevo e-book, está ahí para libre descarga sobre personas provisorias como diría Alan Cooper, también hicimos un capítulo del martes de UX al respecto, así que estamos muy movidos en ida, recordarle a todos que la pandemia la paramos entre todos, no salgan si no es necesario juntarse con otras personas, tomen todas las precauciones, lávanse las manos, higienicen todo y nos veremos en un nuevo capítulo de los martes son de UX. ¡Chau! Nos vemos. Para que nos juntemos y hagamos algo con separación de un metro y esas cosas. Sí, sí, con tapabocas. Con tapabocas, claro.